Hola amigos de Techcetera, hoy estamos en Lenovo Colombia con una persona muy especial que nos va a contar un poco sobre la estrategia corporativa y un producto increíble. Ok, muy buenos días a todos, para mí es un gusto estar aquí. Mi nombre es César Ruiz, yo soy Brand Manager de Lenovo de la línea corporativa y vamos a hablar de productos y una de nuestros pilares estratégicos hoy en día. Gracias por la oportunidad amigos de Techcetera y vamos a hablar un poco acerca de AMD, AMD lo conocen mundialmente. Déjeme preguntarle algo César, porque es que nosotros oímos mucho del competidor de AMD, pero de ellos no tanto, ¿por qué es eso? Hay un tema y es que van a empezar a escuchar muy fuerte de AMD, una de las principales esencias, no sé si ustedes escucharon el nuevo lanzamiento de los procesadores AMD, ¿conocen algo de esto? ¿Tú conoces algo de esto? Pues me encantaría que nos cuente porque es posible que yo haya oído bastante, pero seguramente nuestros lectores no. Ok, AMD anunció Ryzen en el mundo hace un par de meses atrás y ustedes se pueden imaginar un producto Ryzen de un rendimiento entre el 30 a 40 por ciento por encima de lo que tenían en las familias anteriores, que ellos tenían Pro, muy por encima de un 30 a 40 por ciento con Thimpat, con la calidad y la ingeniería de Thimpat. La resistencia además, ¿no? Militar Specs, 12 pruebas militares, por ejemplo, ese tema de altas, basas temperaturas, choques mecánicos, derrame de líquidos, vibración, polvo, hasta Atex soportamos también. ¿Qué es eso? ¿Qué es Atex? Ok, van a ver un tema que es importante. Nosotros antes hablábamos de 8 militares Specs en nuestras Thimpat. Hoy hablamos de 12 militares Specs. ¿Cuáles son esas 12 militares Specs o esas 4 adicionales? En la industria de salud nos exigen hongos, por ejemplo, que los teclados no adhieran hongos y en la industria de salud nos exigen que sean resistentes a este tipo de ambientes. El Atex en la industria de armamento es muy solicitado también. O sea, el Atex lo trabajan en la industria de armamento. ¿Qué sucede? Que han identificado que eso es algo cancerígeno. Y al ser algo cancerígeno nos exigen a nosotros que esas partículas tampoco se adhieran a nuestros teclados, a nuestros equipos. Otro, pues veníamos trabajando en el tema de polvo. Hoy en día en la industria, mucha industria que trabaja con polvo, ladrillo, clientes nuestros finales, que también trabajan en polvo o que trabajan con talcos, por ejemplo, o en harina también. Las máquinas están bajo ese tipo de ambientes y soportan que caigan partículas de ellas y la máquina siga trabajando muy bien. Otro de nuestros Militres Specs de las 12 fue el tema de radiación. Entonces, industrias, tú sabes que la radiación se adhiere hacia los equipos, a cualquier tipo de equipo. Nuestras máquinas cada vez tienen un porcentaje mayor de carbono, ¿no? Para hacerlas más livianas, más delgadas, más resistentes. Y lo mismo sucede. O sea, tratamos de que la radiación no se adhiera porque también estudios se han identificado en donde la radiación es algo cancerígeno también para el cuerpo humano. Luego, las máquinas o nuestros clientes nos exigen cada vez a ser superior. Vamos a hablar de un producto AMD. Y no sé si puedas aquí verlo, AMD Pro, enfocarlo sobre nuestros nuevos equipos AMD Pro. Y es una de las esencias nuestras fue salir al mercado con este tipo de productos. ¿Qué hicimos nosotros realmente en el mercado o por qué nosotros? ¿Qué identificamos? Encontramos que AMD es un producto versus la familia anterior, como les decía ahora, 30-40% muy superior a lo que traían en Pro. Pero, alto rendimiento. Entonces, ¿qué hizo el nuevo? Ver esa parte de AMD que tiene alto poder, alto rendimiento y adicional a eso, no sé si están viendo, que cada vez la industria nos exige más rendimiento gráfico también. Totalmente. Y AMD es uno de los líderes en rendimiento gráfico. Luego, cada vez la industria se verticaliza más y las soluciones, digamos, para minería, para salud, para entretenimiento, para banca, nos pide alto rendimiento gráfico. Y AMD es uno de los líderes. Los sistemas de arquitectura que tienen los procesadores de AMD hoy en día te da alto poder, alto rendimiento gráfico y otro factor importante es el tema de la seguridad. Bueno, ese es un tema crítico, ¿no? Porque al competidor principal de AMD le ha ido un poco mal con eso, ¿no? Yo no hablo de la competencia ni hablo de los demás. Lo único que les digo es que AMD es un producto en donde sus estándares de seguridad son muy altos y no ha sido posible que ahorita puedan entrar a hackearlo o algo así. Luego, esos tres pilares son importantes para el Lenovo, para nuestros clientes. Los clientes corporativos venían, conocían muy poco o vienen conociendo muy poco AMD. Queremos decirles, mire, el alto rendimiento que encontramos hoy en día con la ingeniería de Thimpat de Lenovo, pues van a encontrar un producto espectacular. Tanto así, nosotros pues hemos anunciado diferentes tipos de portafolio entre nuestro portafolio. No sé si ustedes sepan también, pero o recuerdan que Thimpat fue el primer producto en ir a las estaciones espaciales, en donde la NASA nos prefiere a nosotros y lleva este tipo de equipos. Entonces, queremos meter este tipo de ingeniería nuestra en nuestros productos Thimp y hacerlos 37% de mayor confiabilidad que nuestros competidores directos. Algo importante que hablábamos ahora, todas nuestras Militar Specs también, y vamos a anunciar esto en nuestro portafolio. Míralo acá. Vamos a tener A275, una máquina de 12.5 pulgadas, ¿sí? Con toda la ingeniería de Thimpat, haciéndola cada vez más resistente y una máquina también de 14 pulgadas lo tenemos. O sea, dos máquinas realmente para la industria, para las compañías. Ya no son esas máquinas que yo tengo que tener alejadas de toda la acción en la compañía porque si se caen se dañan. No, ya esto participa en toda la acción. No, esto es acción. ¿Qué sucede? Imagínense ustedes, no sé, un equipo de fuerza de ventas dentro de una compañía, un vendedor que de la compañía se quede sin un equipo uno o dos días porque, no sé, se le derramó el líquido. Si quieren, regálenme en este vasito y hacemos una prueba. Me da un poco de miedo. No, hagamos la prueba. ¿Seguro? O sea, está totalmente seguro que eso, porque eso no estaba planeado. No, esto no estaba planeado. Una máquina de estas nuestra está diseñada para que soporte este tipo de ambientes, ¿no? Luego, nuestros teclados están diseñados para eso, para que soporten este tipo de pruebas. Muchas personas que trabajan en el día al día, no sé, se les regó el café, no sé, el jugo, la gaseosa, el agua como tal. Y es casi que uno o dos días sin operar una persona. Imagínate que eso pase en una compañía en donde hemos encontrado 17 mil empleados, por ejemplo, en Colombia. Se quedó el 1% de este volumen de personas porque tienen que tener estas situaciones o vivir estas situaciones. ¿Qué sucede con eso? Realmente, pues, Thimpat está diseñado para eso. Entonces, traemos igual, tradicionalmente, nuestras Militar Specs en este tipo de ambientes y trabajamos de fondo en esto, ¿ok? Tenemos, además de este portafolio tipo Notebook, que te decía acá, tanto en 14 como en 12 pulgadas, ¿sí? Que son multitags, creatividad, hoy estamos hablando de performance también, diseño que nos piden nuestros clientes, que eso es bien importante. Nosotros nos mantenemos en el negro tradicional, realmente, el negro para las empresas es un color neutro, ¿sí? Y por diseño, todas las compañías prefieren algo así, muy serio y por eso nos mantenemos en esto. Mantemos nuestros track points para mayor precisión y lo puedes ver también acá. Todo el mundo de accesorios que teníamos con otros procesadores, también lo tenemos con AMD, lo tenemos worldwide a nivel mundial. Tenemos todos nuestra ingeniería de multitasking y alto rendimiento gráfico nuestro, lo tenemos en nuestros equipos. Un mundo realmente exactamente a 30, 40% de mayor performance. Ingeniería de Thimpat para creatividad, realmente. Hoy en día las compañías, pues, vivimos de eso. No solamente este tipo de producto tenemos con alto rendimiento gráfico, también innovamos y lanzamos nuestro producto Tiny, nuestro producto... Bastante de chiquito. De un litro no más, así de chiquitico. Tan grueso como una bolita de golf también. ¿Qué sucede con nuestro producto Tiny AMD? Igual, o sea, realmente es la máquina más pequeña del mercado, un litro, por eso lo decimos de un solo litro. Bueno, mantenemos nuestra ingeniería que traemos de Thimpat, la llevamos a Thimp Center, a un producto supremamente pequeño e innovador. Las compañías hoy en día necesitan, y tú lo estás viendo, lo estás viviendo, cada vez necesitan ahorrar dinero, ¿sí? Y espacio. Y espacio. Esos son los dos factores importantes en este producto. Uno, el consumo de energía, ¿no? Bueno, prácticamente esta máquina, al cabo a un año, versus una torre, se paga prácticamente sola. Trabaja a 65 watts de energía. Mientras una torre, 320, una small four factor 240, está a solo 65 watts de energía, trabaja de poder. Luego, al cabo de un año, año y medio, prácticamente que se paga sola la máquina en ahorro de energía. Y hoy en día, el tema de espacio es importante. El tema acústico, el tema de poder ubicarla, si yo la quiero ubicar debajo de un escritorio, si la quiero ubicar detrás de un televisor, detrás de una pantalla, en las líneas de producción también. Incluso la utilizan cuando necesitan hacer medición de producción, las ubican al lado de los equipos de alto rendimiento. Yo solamente, con una tecnología que decimos ALP, y la máquina prende, ¿sí? Ya sea si es inalámbrico o con cable en teclado. ¿Por qué? Porque muchas veces las ubicamos en cualquier parte, en donde por espacio, pues no es posible tener una CPU gigante. Y lo hacemos con un equipo como este. ¿Y qué tan resistente es ese equipo? ¿Qué hacemos nosotros? Traemos exactamente igual de ingeniería, militar specs a esta máquina. Por ingeniería, si esta no tiene derrame de líquidos. De resto, tiene todo el resto de ingeniería de pruebas. Altas, bajas temperaturas, choques mecánicos, vibración, polvo, humedad, altitud. Todo esto lo traemos en nuestras timings, ¿ok? Eso era como lo que les quería mostrar para hoy. Recordarles, AMD, Lenovo, ingeniería, alto performance, alto rendimiento, es uno de nuestros pilares realmente. Hoy en día las compañías necesitan dedicarse a hacer crecer los negocios. Bueno César, última pregunta. Adelante. Eso quiere decir que cuando un gerente de tecnología va a comprar AMD, ya no debe tener miedo. No debe tener miedo. Un rendimiento mayor a nivel de procesamiento, junto con AMD, sus procesadores nuevos y trayendo ingeniería de Lenovo. O sea, toda la parte de refrigeración, de ventilación, arquitectura, ingeniería, es de Lenovo. No tiene por qué tener miedo. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.